¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El juego que tanto he visto que os ha molado bastante y a mí también, la verdad que me ha molado mucho. En el vídeo anterior lo apoyasteis mucho. El juego, ¿vale? Tiene las partidas que son aleatorias, ¿vale? Es decir, como estás viendo ahora, el mapa es totalmente diferente a cuando lo jugué la última vez en el vídeo. Vamos a quitar esto, a ver qué nos da. ¡Bueno! Las arañas. A ver, espero que me toque... Bueno, a ver, de algo me van a servir, pero... Porque esto de aquí en medio no sé lo que es, ¿eh? Esto de aquí, si alguien sabe lo que es, que me lo diga, ¿vale? Vale, necesito otra bomba. Se quitan con bombas. Así que si vemos alguna hoguera azul, ya sabemos lo que hace. Bueno, no, 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 ¿vale? Hombre, por lo menos me ha salvado un poco la vida. No, 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 la bomba troll. Vale, es... Perfecto, tengo un bot que me defiende. La tienda, porque no hay más salas ocultas, aunque sea. Vale, aquí está la tienda, ¿no? Esta es la tienda. Hola, caca. Bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vale, 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 vale. No me comas, no me comas. Tranquila. Buah, me queda un corazón y medio, ¿eh? Lo tengo chungo, ¿eh? Vamos a intentar evitar... Bueno, 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 bueno. A ver si hoy conseguimos ganar una partida, chicos. Bien. Seguimos ganar una, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Vamos a conseguirlo o no lo conseguiremos? Ahí. Eso, esa imagen. Culos que disparan cosas. Espectacular. No sabemos que hacen un poco más de daño. Bueno... ¿Esto qué es? Si alguien sabe lo que significa cada carta, que me lo diga, ¿eh? Lo que sí me merece la pena aquí es... Deshacerme de las gotitas estas. A ver si me dan algo interesante. Hasta que no me queden las últimas. No voy a pillar los corazones. Porque si no... Es cogerlos de forma absurda, ¿sabes? Vale. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo dominado. De momento no me merece mucho la pena, ¿eh? Coger lo que tengo por aquí. Ya te digo yo que... ¡Uf! 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 Medio corazón. ¿Ves? Si hubiera cogido el corazón... Lo hubiera malgastado. ¿Sabéis? Yo prefiero guardarlo ahí. Vale. Tres bombas. Perfecto. No, no. No me la voy a jugar ahí, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿Que vaya más rápido? Creo que sí, ¿eh? Esto hace que creo que vaya más rápido. ¿Vale? Ese es otro pequeño truco, ¿eh? Que puedo hacer también. La base de bombas. Deshacerme del bicho. ¿Esto qué es? No sé lo que es, ¿eh? No me lo preguntes. Porque no tengo ni idea. Uy, 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 uy. De las hogueras. Porque si no, me voy a quemar. Y no queremos. Vale. Una llave. Me interesa. Es así como funciona este juego. Y poco a poco. Hay gente que va a lo loco. Hay gente que va directamente al grano. Pero no. A mí me gusta ir poco a poco. Porque es para disfrutarlo. Vale. Por favor. Por favor. Vale. Bombas trolls. Vale. Muchas gracias. Me salvaste. Perfecto. Vale. Voy a ir por aquí. Mucho cuidado. No, no, no. No voy a... No voy a... No voy a explotar eso. Por... Oh. Y lo exploté. Perfecto. Tal poder que tengo. Parece ser que ayuda bastante, ¿eh? A deshacernos de los bosses. Vale. Perfecto. Espérate. Voy a explotar esto. Por si acaso me da algo interesante. Ya decía yo yo. ¿Qué me está dando? Claro. Eso. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Oh. Uh. Me he salvado. He salvado. He salvado. He salvado. Me he salvado. He salvado. Estos tíos. Si los matas. Se hacen como una especie de masa. ¿Sabes? Y luego se vuelven como a regenerar. No, 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 no. Se me ha liado. No la supero, ¿eh? Esta no la supero. O sí. Pero estamos un poco chungos, ¿eh? Oh. Ha sido una suerte increíble. Corazón, corazón, corazón. Bueno. Espérate. Me voy a poner aquí abajo. Quizás es más cómodo. Vale. Por aquí. Vale. Una llave. Increíble. Hombre. Porque imagino que, claro, las bolas estas, al ser más grandes, hacen como más daño. Vale. De momento. De momento. De momento tengo corazones. No tengo nada. Como no vaya a la sala de la tienda. Por favor. Por favor. Nada. Increíble. El timo más guay del mundo. El Handeman. Si es igual. Si total. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Bomba, bomba. Necesito una bomba. Más me vale que me den corazones. Porque si no, no voy a poder hacer nada, ¿eh? Nada. No es por ser aquí una pidona. Pero necesito corazones. Una llave. Una llave. Genial. Si supero esto con medio corazón, te suscribes, ¿vale? ¿Qué te parece eso? Oh, 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 oh. Recuerda, si supero esta sala con medio corazón, te suscribes. Un poco complicado, ¿eh? Pero, uh, 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 deja tu suscripción. ¿Qué? Uf. Te digo ya, ¿eh? Tampoco, chupco. ¿Eh? Perfecto. Algo más que acumular llaves. Increíble. Basta para que me diga, Crow, que las hogueras azules se quitan con bombas y no me aparece ni una, ¿eh? Esco. Una porquería. Bueno. Ja, que mate, chaval. Eso ha sido. Vamos, no te lo esperabas, ¿eh? Se te ha cerrado el culo. Se te ha cerrado el culo. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Hemos mejorado bastante, ¿eh? Hemos mejorado bastante. ¿Por si acaso me salto algo? Oh. Oh, oh, oh. No sé qué ha pasado ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Más te vale que sea un superpoder bueno, ¿eh? Porque si no... Más te vale que sea un superpoder buenísimo. De la leche. Porque si no... Vamos. No sé cómo ver el mapa. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios. Cuando te... Te deshaces de ellos y encima no te dan nada. A cambio. Espectacular, ¿eh? Se ha llegado a esta parte del vídeo. Pon en los comentarios. No me dan nada. ¿Vale? Así tal cual. No me dan nada. ¿Esto qué hace? Oh, 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 oh. Esta vez sí, chicos. Esta vez sí. Confiad. Confiemos todos. Bomba, bomba. Bomba. Mira, 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 mira. No. Vale. Bien, 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 bien. Monedas. Que me van a ver muy bien. Has flipado, ¿eh? Playpast en colores. Esto hace que te hagas más pequeño. Increíble. Y así es más difícil que te den. Lo descubrí en el vídeo anterior. Cuando lo estaba editando, ¿vale? Hay un momento que digo. No sé para qué cojo el chupete o algo así, digo. Y me di cuenta, ¿vale? Viendo el vídeo y editándolo y tal. Que sirve para que te hagas más pequeño. Tengo que matar. Vale, vale, vale. Estos son como telarañas, vale, amigo mío. Vale, y de aquí salen más. Pues entonces. A tomar bien todo. De momento. De momento lo estabas haciendo, ¿eh? De momento. Perfecto. Por favor, dame algo interesante. Vale, aquí tengo medio corazón. Recordad dónde está el medio corazón. Vale. Me queda solo una bomb. Porque es como si disparara doble o triple. Así que genial. Voy a... Ya está. Perfecto. Elaborar. Belísimo. A ver. Buah. Buah, buah, buah. ¿Qué hace? Oh, me gusta superpoder. Bueno, bueno, bueno. Esta partida. Esta partida sí que la vamos a ganar, ¿eh? Esta vez sí, chicos. Esta vez sí. Vale. Tengo una tienda. Voy a ver... ¿Qué me dan? A ver si podemos conseguir algo interesante. Lo que no me gusta es que... Como que no doy de frente, ¿sabes? Vale. Me cojo esto. Me cojo esto. A ver. Vale. Oh, le he quitado bastante, ¿eh? Le he quitado un montón de vida. Dejas un comentario en plan... Lo conseguiste, wey. ¿Vale? Si ganamos esta partida... En los comentarios pones... Lo conseguiste, wey. Claro, no puedo pasar por aquí. Primero quiero a ver si puedo conseguir algo... Algo más, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Wow, 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 wow. Vale. Dos opciones. O paso por aquí... Que tengo dos corazones... O me voy... Por aquí... Y paso a otro nivel. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. My God. Necesito corazones, ¿eh? Pero... Pero muchos. ¿Por qué he perdido? No, no. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios... ¿Qué te ha parecido? Cuéntame en los comentarios... ¿Cómo lo ves? ¿Qué otro juego te gustaría que hiciese? Que os trajera al canal. Estoy intentando traer un poco más de variedad. Veo que eso está molando. A mí también. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Si os quiere mucho, chicos. Adiós.